Pero si en vez de las artes, un niño prefiere las ciencias de la rama de la tecnología, que estudian el diseño y la construcción, el curso de robótica calza a la perfección. PC Miraflores ofrece una nueva propuesta educativa para potenciar las capacidades de aprendizaje de su hijo. Jóvenes expertos en el campo siguen paso a paso el avance de cada uno. En un mes y medio, dos sesiones por semana, su pequeño podrá fácilmente resolver problemas, vivir su tiempo, diseñar, crear, armar y hasta programar robots. Apenas es su segunda clase, pero Jorjito, natural de Huánuco, le muestra ya ser un trope. Me gusta armar robots, mi papá me ha comprado ese robot allá en Huánuco, estamos armando. ¿Por qué están? Es un tipo de... ¿Y en Huánuco has estado haciendo robots? Ajá, robots. ¿Dónde, en tu colegio? ¿Qué? No, en mi misma casa. ¿En tu casa? Ajá, ese es el segundo robot que estoy armando allá. Divididos en dos grupos, niños de nueve a más años relacionan teoría con práctica. Los más chiquitines, entre seis y ocho, practican el conteo y las matemáticas como jugando. A ver, Matías, buscamos una pieza de uno por cuatro. ¿Qué consisten las clases de robótica aquí, en Miraflores? Bueno, en la clase de Miraflores desarrollamos la robótica para niños con la plataforma Lego, en la cual el niño, inicialmente, como clase interlocutoria, recibe los conceptos básicos diseñando el robot en 3D, para que se familiarice con las piezas. El robot, por ejemplo, está identificando las piezas que se va a utilizar para armar el robot en 3D, que el proceso siguiente es para armarlo en físico, ¿no? Con una laptop de herramientas serán capaces de producir su propio androide. Estuve diseñando un robot con los manuales, y para luego terminarlo y armarlo en la vida real. ¿Y es fácil? Algunas cosas, pero cuando hay alguna... Poner, por ejemplo, una pieza en un lugar que no puedo, se me complica un poco y pido ayuda del profesor. Dos primeras clases de introducción, después que fluya la creatividad, hasta poner en práctica la programación digital. Muy bien, la clase ya terminó, y nosotros ya estamos aptos para poder manejar uno de estos robots, así es que yo me voy con Arturito. ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau!